Estamos esta noche con Celeste Quiroga, ganadora de la fiesta de la ganadería, ¿verdad? La fiesta nacional de la ganadería de Zonas Arias se realiza en el mes de mayo en el departamento de General Alvear, el departamento vecino a Malargue, en la nación argentina, obviamente, acá al lado, cruzando la cordillera. Así es. Celeste, ¿qué te ha parecido esta noche de la Miss Pelarco? Me ha encantado, la verdad que nunca había disfrutado de un espectáculo como este. Estoy muy contenta de haber sido invitada, así que gracias a la organización, gracias a ustedes por su tiempo, por compartir con nosotros estos momentos tan lindos, felicitaciones a las candidatas, a la nueva Miss. Así que estoy muy contenta de compartir esta noche con ustedes, de haber sido invitada y me encanta Chile, me gusta mucho. Qué bueno. Esperemos que la producción nos pueda llevar a tu fiesta y poder disfrutar, bueno, de la rica carne argentina. Por favor, quiero invitar a la producción del 4 al 8 de mayo, en General Alvear, a la fiesta nacional de la ganadería de Zonas Arias. Se come la mejor carne argentina en esos días. Celeste, bueno, queremos agradecer tus palabras y te invitamos a enviar un saludo a todos los pelarquinos a través de la pantalla. Claro que sí, un saludo a todo Pelarco, a todo Chile, gracias por tan buena hospitalidad. Muchas gracias, que estés bien. Gracias a ustedes, muchas gracias. Gracias.